Like por esos mexicanos chingones que consiguen ir a Europa a cumplir su sueño Te puede gustar más o menos JJ Macías, pero lo que está muy claro es que quien la sigue, la consigue A pesar de no estar en su mejor momento futbolístico, ha conseguido fichar por un club europeo Más concretamente, el Getafe de la Liga Española Ya se ha hecho oficial el fichaje, viene a préstamo de un año con opción de compra Vi un vídeo del Dr. García en el que hablaba de este fichaje y decía varias veces que era un premio excesivo Posiblemente sí, porque un delantero con 42 goles en toda su carrera La verdad es que me sabe a poco para ir a un club europeo y más en el momento futbolístico que está Igual manera es de celebrar, yo creo que viene muy bien al fútbol mexicano JJ Macías es el futuro, en teoría, es lo que se esperaba de él en la delantera de México Y yo creo que este cambio le va a venir muy bien A lo mejor nos calla la boca a todos y consigue la experiencia que necesita Y es donde termina ya de despuntar Yo creo que es el error del mismo mexicano, ¿no? Que rápidamente hace una buena temporada, en este caso con el Club León Y le pone ya en ese Olimpo que es ya el mejor delantero, delantero top Y ya tiene unas exigencias que no son normales Entonces vamos a ver qué hace el chaval en el Getafe También tengo que decir que el Getafe no es un Sevilla, un Atlético de Madrid, un Valencia Quedó el 15 y lucha por no descender Entonces hay que tener en cuenta eso El entrenador es Michel, es un gran entrenador Y bueno, tiene un proyecto bastante interesante Estoy seguro que no han fichado a JJ Macías para ser titular indiscutible Tendrá que ganarse el puesto Tendrá que aprovechar las oportunidades Y va a depender de él El tiempo lo dirá Así que hoy vamos a reaccionar a las últimas temporadas en las Chivas de Guadalajara Ya lo hicimos con el Club León Su temporada más top que se hinchó a goles Y ahora, pues bueno, a pesar de no estar en un buen momento Yo no he seguido mucho a las Chivas Y me gustaría ver cómo está actualmente José Juan Macías Vamos al lío Por cierto, no lo he comentado Es una baja sensible para las Chivas Y de momento no he visto que hayan anunciado ningún fichaje top Me gustaría ver qué pensáis los chivistas que estéis viendo este vídeo Luego también hubiese sido interesante verle en otro proyecto En otro club que no sea las Chivas Si hubiese pegado ese bajón futbolístico Nunca lo sabremos, ¿no? Pero a ver en el Getafe qué hace Muy buena ahí Si hubiese entrado hubiese sido un golazo Le he visto ya hacer varias veces a Macías eso Con la selección mexicana también Sombrerito ahí yéndose de dos Muy buena Qué buen pase tú Muy buena Sangre fría Yo cuando le vi en el León La verdad es que me encantó Y me ha extrañado mucho Ese bajonazo que ha dado con las Chivas ¡Qué golazo de tacón! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! Entre dos Y luego al portero, ¿eh? ¡Qué buena tú! Gran gol Obviamente estamos viendo los mejores momentos ¿No? Ha tenido partidos irregulares Las Chivas en general han tenido partidos malos Pero bueno No había visto esto de él Y me gusta verlo Me gusta ver también lo bueno No solo lo malo Ahí está el solo contra Tigres A ver qué hace Muy buena Muy buena visión ahí Por lo que veo no es un delantero que solo marca goles, ¿no? Tiene esa faceta también de buena visión De asistir a sus compañeros Y eso es muy importante, ¿no? Tener un cariño Benzema ahí Casi Es que ha rayado Es que ha rayado es complicado marcarle, Macías Muy buena ahí Muy buena Gran delantero Sí, cuando le salen las cosas Y le sonríe la suerte La verdad es que Es prometedor Tiene solo 21 añitos Hay que destacar también eso, ¿no? Tiene toda la vida por delante Tiene pues eso Para entrenarse Ahora con la selección O sea, con el Getafe, ¿no? Crea una liga altamente competitiva, ¿no? Y ahora es el momento A veces el tren solo pasa una vez Y a ver si aprovecha la oportunidad, ¿no? Muy buena Acribillando al portero Podría haberla cruzado un poquito más Pero bueno Al pegar un zurriagazo No tenía opciones ya al portero Ahí tiene más velocidad De lo que yo pensaba Siempre yo le relacionaba Con algo más tosco Pero ahí la verdad Es que me ha sorprendido bastante Ufff Si entra ese golazo, ¿eh? Muy buena Lo intenta de hacer lejos No hemos visto tampoco Un golazo de él De larga distancia Pero sí que Sí que lo intenta Y pasa cerca A ver ahora Nada Asistiendo ahí Muy buena Bien Jugada colectiva de las chivas Ahí, ¿eh? Hubiese sido bonito el gol Creo que era Antuna Antuna es el que ha fallado ¡Iy! Cerquita Ahí está Asistiendo No he visto No he visto las asistencias Que tiene Pero por lo que veo Yo solo he visto los goles Pero tiene que tener bastantes Maneja muy bien Los dos pies Ahí está provocando Un penalti Si es que yo cuando le vi El León Era súper completo Tío Pero no No entiendo realmente Ese bajonazo Que ha dado A lo mejor estaba pensando En fichar por Europa Y eso es lo que Le ha distraído un poquito Y ahora pues Nos sorprende, ¿no? Se lo propuso Y lo ha conseguido Lo ha conseguido Y se acabó Y es de valorar eso Es de aplaudir, ¿no? Hay que tener también Esa capacidad De luchar por lo que quieres Y ha terminado Consiguiendo un club europeo Por algo será Es la realidad Muy buena ahí Buah Ahí está Antunita Mi chico Yo lo que os digo Desde ya Que es lo que he comentado Antes de la intro Es que va a tener Que aprovechar Las oportunidades El Getafe No le ha fichado Para sacarle ya de inicio O sea Tiene que demostrar De lo que vale Tiene que callar Muchas bocas Y hay que creer en él En este canal Lo que está muy claro Es que le vamos a apoyar Le vamos a desear Por supuestísimo Lo mejor Y va a depender De su rendimiento Realmente Hace mucho Esa pisadita ahí Con los dos pies Que es muy buena Le resulta bastante Buena siempre Me falta ese golpeo De larga distancia Lo intenta Pero no Uy que buena Esa ese cañito Tiene más regate De lo que pensaba También Me ha sorprendido Tanto en velocidad Como en regate Pero sí que es verdad Que hay carencias En tiros lejanos Se nota que es más Un killer Dentro del área Muy buena El primer toque Muy buena Dándose la vuelta Y el portero La ha parado Ha tenido también Mala suerte Yo creo Estoy viendo varios Largueros ahí Varias paradas Que pudieran haber Acabado en gol Perfectamente Qué buena Qué buena Ahí está Ahí Lo intenta Carpachuca Pachúcar o el Puebla No sé cuál era Es que mirale Tío Hemos visto No sé cuántos Largueros hemos visto Pero hemos visto varios Y paradores Del portero Tío Buen remate Ahí Le falta Esa pizca De suerte Que tiene que tener Un delantero Por lo menos Con las chivas Todo lo que le entró En el león No había manera De marcarlo Con las chivas Tío Ahí está Contra su Ex equipo Tío Uy qué buena El taconcito Qué buena Esta Muy buena Si hubiese acabado En gol A lo guti Nada De lejos De lejos Le veo carencia De lejos Lo intenta Lo intenta No está mal Intentarlo Pero No hemos visto Nada interesante Tiene tiempo De aprender De mejorar Mira dentro Del área Es un killer Ahora en el getafe Es cuando tiene Que exprimir Al máximo Sus habilidades Y está Para mejorar Tiene 21 añitos Es lo que me Tiene toda Su carrera Para conseguir La mejor etapa Ahí está Ahí está Me falta afinar Un poquito Más la puntería Pues en general Os digo una cosa Me ha sorprendido Bastante Tiene más velocidad Es mejor regate De lo que yo pensaba Le falta afinar La puntería Mejorar muchísimo De largas distancias Pero lo más importante Es que asiste muy bien A sus compañeros Tiene buena visión De juego Y tiene todo el tiempo Del mundo Para bueno Todo el tiempo Del mundo Tampoco Un añito Para mejorar Sus habilidades En el getafe Estamos hablando Ya de una de las ligas Sin duda alguna Más competitivas Con permiso De la premier league Aunque el getafe No sea un club Tan ganador Como un Valencia Un Real Madrid Un Barça Si que es para celebrarlo En el fútbol mexicano Y yo estoy muy contento De este fichaje Por cierto La presentación No sé cuándo será Será pronto Imagino esta semana Y si se podrá asistir Pero a mí me gustaría ir Así que ponedme en los comentarios Dejad un buen like Suscribíos Si notáis Actiadme la campanita Si queréis Que vaya a la presentación oficial De José Juan Macías Sería una locura Sería ver a un mexicano Chingón Me pilla bastante cerca de casa En Madrid Y bueno Se puede hacer una excepción Además voy a intentar Contactar al getafe A ver si hay suerte Y bueno Ya le tendremos de cerca Comentaré Si hay cositas Importante que debatir Pero aquí estaremos Aquí estaremos En este canal Siguiendo Como lo hace José Juan Macías En Españita Os quiero cabrones Viva México